Con más de 3.000 peces de 6 hábitats diferentes, se inauguró en Mosquera, Cundinamarca, el Parque Las Abuelas. Como está estipulado en nuestra política integral, la sostenibilidad es parte de la vida de nuestra organización, el cooperador, la sostenibilidad ambiental. El escenario está ubicado en el barrio El Poblado de Mosquera y cuenta con 10 atracciones de juegos interactivos y una tarima de eventos para actividades culturales y recreativas. Ejecutar un proyecto que va a redundar en beneficios significativos en términos de gestión ambiental para toda una región. Este proyecto se hace en el marco de un convenio firmado por Ecopetrol y la CAR para fortalecer los vínculos institucionales con 510 millones de pesos en aportes.